Que dice que ser patriota es proteger a tu país de los políticos. Y yo creo que el enemigo lo tenemos... No, te lo digo como lo pienso. Yo creo que el enemigo lo tenemos dentro. Que la mayor parte de los indígenas, puros, los pueblos auténticos, originarios de allí, apoyaban al rey. Apoyaban la causa del rey. No de los independentistas o separatistas. Apoyados por los masones británicos. Sí. Nos hacen como elegir entre el nacionalismo y el antinacionalismo y se olvidan de que por medio está el patriotismo. De pretender que todo lo de España es malo y que todo lo que venga de afuera es bueno. Como la Magdalena, malo. Más fin, bueno. Un poco eso. La burrada, por ejemplo, llega a que los españoles masacraron a... Creo recordar una cifra. Dijeron 150 millones. Si fueron tan pocos, me dices que tan pocos acabaron con tantos. ¿De cómo? Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. El día de hoy viene una persona que los que lleváis tiempo en el canal la conocéis más que de sobra porque he tenido con él un programa estupendo que es con H de Historia que si no lo habéis visto tenéis una lista de reproducción. Y una persona que además se iba a acabar hasta las narices de mí porque ahora lo voy a entrevistar pero luego tenemos dos directos pendientes más. Un fuerte aplauso a Quíntuple. ¿Qué tal estás? Joder, ¿cómo que harto de ti? Yo de ti no me harto, hombre. Eres una droga. Vamos a aprovechar por la bandera que llevas en la camiseta la auténtica bandera de España, la original. Porque Quíntuple es un gran defensor de la tradición al igual que yo. ¿Qué opinas de la crisis de valores actual que tenemos y si debemos preocuparnos por ello o si por el contrario bueno, esto es una cosa subjetiva y que cada uno haga lo que quiera y aquí no pasa nada? Bueno, debo decir de entrada que cada uno piense lo que quiera. Ahora, para mí, la pérdida de valores. Es que va todo un poco ligado. Va todo un poco ligado. La pérdida de identidad, la pérdida de valores. Si ya de por sí ha coincidido que en los últimos, no sé, no sé decirte dos siglos y medio, no solamente España, sino toda la hispanidad ha ido perdiendo su identidad. De no saber cuál es su lugar en el mundo. De no saber que representa una alternativa a lo que sería el occidente angloparlante, subiríamos también al francoparlante, y con el resto del mundo. Es un punto intermedio que para mí mezcla lo mejor de cada lado y aún así tiene esencia propia. No sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe dónde se encuentra, ni de dónde viene ni hacia dónde va. Entonces, una pérdida de valores occidental sumada a una crisis identitaria extra que se lleva arrastrando durante siglos en la hispanidad, así estamos. Y vuelvo a decir, no solamente desde España, también al otro lado del charco. A las otras Españas. De hecho, es que sí, es lo que tú dices, porque hemos encadenado el sentimiento ese de decadencia del 98, de ya nostalgia a lo que fuimos y lo que ya no somos, con esa crisis espiritual más reciente que vino acompañada, se agudizó sobre todo con la crisis económica que sufrimos con José Luis Borríguez Zapatero. y eso ha generado como cierto sentimiento de culpabilidad por la herencia y es que a la historia de España la han maltratado muchísimo. Y de hecho, es muy triste porque se han abandonado figuras muy importantes, gestas heroicas e incluso cuando se rememora hazañas como la de los últimos de Filipinas, se manipula, se tergiversa de tal manera que a ese acto de resistencia genuinamente heroico de enterarte de que ya ha terminado la guerra y aún así seguir al pie de cañón fue un enemigo superior contra la adversidad y en cambio se le da la vuelta para que parezca que éramos abusadores, que consumían X sustancias, que maltratamos a la gente. Es muy triste. Es que, lo decimos muchas veces, si tú repasas la historia de España, incluso la de los últimos años imperiales, te da para hacer cine de una calidad. O sea, ni los americanos, si fuese su propia historia, se pasarían la vida, con perdón de la expresión, machacándose el nabo del gusto. Pero, ¿qué pasa? La historia de España no interesa. O sea, nos han colado desde Hollywood, nos han colado que hay unos héroes que son los americanos, que son lo más de lo más, y oye, que tienen sus cosas buenas. Yo no soy el que habla más de los Estados Unidos. Cada país tiene sus cosas buenas y malas. Tienen una historia muy interesante. A mí me encanta la historia de Estados Unidos. Pero esa dejadez de nuestra propia historia en favor de las historias, muchas de ellas exageradas a puntos ya de espasmo, que son las de los americanos, ensalzamos toda la gloriosa historia británica de su armada, y nos olvidamos de la nuestra. Es como... Se supone que siempre se elige lo más juvenil y lo mejor. Y es que no es lo ajeno, es lo nuestro. Sin ánimo de despreciar la de ninguno. Es que no hace falta apreciar una cosa y despreciar otra. Es que no hace falta. ¿Qué pasa? Nos han llevado a ese punto en que o bueno o malo, o uno u otro, y ahí la hispanidad, lo español, se ha quedado como... ¿Qué es? ¿Dónde estoy? ¿En qué punto? Y no es eso. Hay más puntos. Esto lo suelo comparar yo mucho con esta dicotomía entre izquierda y derecha. Es que no existe izquierda y derecha. Existen muchos puntos. La única diferenciación es que de cada punto hay una moderación y un extremo. Estoy de acuerdo contigo en que no es una dicotomía. Nos hacen como elegir entre el nacionalismo y el antinacionalismo y se olvidan de que por medio está el patriotismo, que es el amor sano hacia tu país. Y aquí en España se ha construido algo que es inaudito, que es crear un nacionalismo antinacionalista. O sea, un nacionalismo antinación. Porque luego ves que ellos tienen sus propias banderas, porque van con la bandera de la Segunda República como si fuese algo contra... una contraposición a España, cuando puede haber gente que sea patriota pero que sea republicana. Van con todos sus mantras que empezaron con el muera España, viva Rusia. Y lo que dices tú del cine es cierto, porque de hecho, de un desastre como fue Vietnam, se sacaron tranquilamente Rambo y ganaron la guerra con Rambo de cara a la galería. Y anda que no se podría hacer, por ejemplo, una película de Blas de Lezo, que sería una maravilla, aunque no quiero que la hagan, porque viendo los directores que tenemos ahora y los actores que tenemos ahora y el precedente, los últimos de Filipinas, me imagino ya lo que iban a hacer, que es coger la figura de Blas de Lezo y destrozarla. Podrían hacerla, si lo que quieren es usarla para tirarle mierda al poder, podrían hacerla. Lo que son los hechos históricos, podrían hacerlo perfectamente. Luego aprovechas para decir, es que se pudo hacer más, pero no se hizo porque los gobernantes eran no sé qué, no sé cuántas. Podían haber hecho los últimos de Filipinas así y hubo guiños así. El problema es que no terminaron de adaptarlo bien. Ese fue el problema. Fíjate hasta qué grado es así, que mucha gente le oyes decir que qué lástima que triunfó la guerra de independencia contra Francia, que ojalá se hubiesen quedado el PP Botella y que se hubiesen podido hacer un país a semejanza jacobino, a semejanza de Francia. Esas son cosas que se oyen y se repiten. Más que jacobino, es que los jacobinos también se peleaban con los republicanos franceses. Napoleón no podía ver a los jacobinos, por ejemplo. No, pero yo intento entender eso, ese punto de que ojalá se hubiesen quedado los franceses y tal. Para empezar, yo lo entiendo, porque había un absolutismo que no sabía dar la batalla. Es que entonces no había ese voto de partido, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que acababa ganando el que mejor discurso tenía. ¿Quiénes eran los que llevaban años preparándose? Que eran los liberales. Aún así, no pudieron imponer todo lo que querían. En el plano dialéctico ganaban los liberales. ¿Por qué? Porque no venía, el absolutismo no venía preparado contra eso. No venía. Entonces, puedo entender que haya gente que diga eso porque había muchas cosas que modernizar, mil cosas que hay que cambiar. Incluso el propio José Bonaparte no hubiese sido un mal rey. Yo lo digo, no me escondo. No hubiese sido un mal rey porque creo que él intentó conectar al contrario que su hermano que era un dictador y un tirano. Creo que él quería conectar con el pueblo pero hacerlo a la francesa y a la francesa pues no por abajo. Ya tienes a los de la Pepa de 1812 que tenían cierta influencia de ese aire modernizante. Tienes incluso a ilustres como Goya que sí que querían modernizar a España pero que fueron patriotas y que lucharon para expulsar al francés. Yo creo que entre volvemos a hablar de las dicotomías que entre el querer el absolutismo y a un felón como Fernando VII y que te invadan los franceses tienes el término medio que es decir oye mira esta gente ha venido aquí nos está saqueando nos ha destrozado el patrimonio histórico cometieron abusos a las mujeres mataron gente tal y cual el término medio pero claro hay gente que sí que tiene esa idea de que todo lo que es de fuera es un poco como la falacia novitaten pero con el extranjero no con lo nuevo que no sabría muy bien cómo se llamaría de pretender que todo lo de España es malo y que todo lo que venga de fuera es bueno es como la magdalena malo más fin bueno un poco un poco eso y es que con el tema del indigenismo hay mucho de relato muy poco de historia porque resulta independientemente de las comparativas que podemos hacer entre cómo gestionaban a los pueblos sometidos algunos pueblos precolombinos como la Azteca o esa comparativa que sería más precisa porque es un contexto cultural parecido de cómo gestionaron las colonias Inglaterra Bélgica Holanda etcétera a cómo gestionó sus provincias España porque España no tenía colonias resulta que se está omitiendo el hecho de que muchos indígenas se sumaron a los españoles para liberarse de aquellos pueblos que los tenían sometidos y también y esto es importante que muchos indígenas lucharon por el bando realista porque sabían el pelo que les iba a correr con los criollos y lucharon por el bando realista sin embargo se está reescribiendo la historia se presenta a los españoles como unos verdugos independientemente de que pudiera haber algún exceso algún exceso en las encomiendas eso tampoco vamos a pecar de rosa legendarios y sobre todo que lo mismo que se está haciendo aquí con el feminismo con el movimiento LGTBQQ y las letras que quieran agregar de intentar instrumentalizar a las mujeres y a las personas por su orientación cosa que está muy mal no hay que instrumentalizar a nadie no hay que tener esa soberbia pero en el caso de América con los indígenas de conseguir que sean el sujeto revolucionario e intentar pues volvemos al tema de las dicotomías presentar al español o al descendiente del español como un villano que sería el burgués explotador y al indígena como la víctima de ese sistema al que carece de privilegios y que está sometido ¿qué opinas? Bueno para pensar es que esto en la hispanidad no somos originales ¿de dónde mama todo esto de pobrecitos indígenas? Esto mama de las universidades de Estados Unidos o sea allí recordemos ¿qué hicieron? como has citado ¿qué hicieron los colonos ingleses y franceses pero sobre todo los ingleses y de otras partes de Europa también hubo gente que se sumó a las colonias británicas de Holanda de Alemania los que no tenían nada en Europa o que se buscaban una mejor vida a ese nuevo mundo cuando llegaron allí lo que hicieron fue pasar a los autóctonos a cuchillo y cuando no era cuchillo era reduciéndole las tierras mediante engaños mediante contratos que luego ellos mismos no cumplían el imperio de la ley que se dice hoy Estados Unidos nace de mentiras contractuales que nace de mentiras y de no respetar sus propios términos ¿qué pasa? ha encontrado calado ha encontrado calado en la hispanidad porque como no sabemos dónde estamos ni dónde venimos ni a dónde vamos ha encontrado calado entonces dicen bueno entonces aquí también y llega a calar la burrada por ejemplo llega a calar de que los españoles masacraron a creo recordar una cifra dijeron 150 millones y es como ¿y dónde están los restos? y si fueron tan pocos porque en realidad fueron tan pocos españoles allá porque no fueron gran cosa si fueron tan pocos ¿me dices que tan pocos acabaron con tantos? ¿cómo? o sea ¿qué lógica? es que no piensan los datos luego lo he visto corregido a 15 millones pero es como ¿y tan poco? es que es imposible no estamos hablando de cámaras de gas que estamos hablando de métodos que tenían que ser uno a uno es imposible ni siquiera con las enfermedades no había tanta gente para matar luego cuela la antipatria lo antiespañol porque se olvidan precisamente de ese detalle o porque lo desconocen ese detalle de que la mayor parte de los indígenas puros los pueblos auténticos puros originarios de allí apoyaban al rey apoyaban la causa del rey no de los no de los independentistas o separatistas apoyados por los masones británicos sí ¿por qué? esos masones británicos apoyaron a la élite ¿la élite quién eran? criollos los criollos mezcla de indígena con español y mucho se dice de que ellos renegaban de España pero renegaban más de su parte indígena se sentían superiores con lo cual ese sentimiento de superioridad lo plasmaban siendo crueles y sádicos con los indígenas por eso los indígenas apoyaban al rey o sea ha sido España ha sido el único imperio que se ha detenido en su avance en su conquista para plantearse si moralmente estaban haciendo lo correcto y estamos hablando de la época de Isabel la Católica es que no estamos hablando de algo moderno eso se idea en esa época con cisneros de hecho hay un método terrible que algunos criollos como Julius Popper en Argentina copiaron de los ingleses que es repartir mantas infectadas con viruela entre las poblaciones indígenas Julius Popper hizo algo que jamás ocurrió en época del imperio español que fue la planificación sistemática con éxito de todo un pueblo indígena como fueron los Onas de Tierra de Fuego y eso es algo que se le achaca a los españoles la presencia de indígenas la persecución y sin embargo se hizo en época post-imperial se hizo después fueron los líderes revolucionarios bueno revolucionarios no sería igual la palabra adecuado sí bueno sí fue una revolución porque fue un cambio de paradigma tras independencia que fue eso pues la sustitución sistemática de pueblos indígenas también podríamos hablar de la guerra del desierto que se emprendió para arrebatar tierras a los indígenas en el cono sur y también incluso hubo casos como en el ya inexistente estado del Yucatán actualmente integra parte de México pero en su día fue un estado donde algunos caciques mayas que acaparaban el poder durante la administración española curiosamente los propios españoles pusieron como jefes a mayas para que quien diga que aquello era casta así que eso lo promocionaban los blancos mentira y aprovecharon ese vacío de poder para alimentar el odio de las clases populares en lugar de contra ellos que eran quienes estaban abusando porque acaparaban el poder hacia los mestizos los blancos y también los negros que pillaron a manos de de esos supuestos descendientes de los mayas porque cuando llegaron los españoles el imperio maya ya no existía también pagaron parte del pato y al final tuvo que intervenir el propio estado mexicano que ya digo era otro país en aquel entonces a poner orden porque aquello era una escabechina entonces como se han vendido los relatos pues de una forma muy injusta como ellos han querido insuflar ese sentimiento de estado-nación pero son todos hispanos y son todos hispanoparlantes y son todos católicos pues había que ponerse como espejo de algo y ese algo fue una imagen distorsionada de lo que supuestamente era España entonces les viene también muy a mano a países como Cuba que antes de la revolución tenían más riqueza que España para decir oye no es que somos pobres por cierta herencia colonial de que aquí nos sustrajeron el oro que eso tiene poco recorrido porque simplemente en un año en países como Perú como Bolivia se extrae se extrae más oro de todo lo que se sacó en la época del imperio básicamente por los métodos de extracción que lógicamente han mejorado pero que sería igual de absurdo que que los españoles le pidiésemos algún tipo de explicación a Italia porque en las médulas se llevaron también el oro oye pues son cosas que han pasado tampoco tiene sentido andar con esos revanchismos y puestos a recordar vamos a quedarnos con lo bueno como aquellas universidades que construyeron los españoles para los indígenas cosa que los ingleses no hacían o la introducción del caballo de la caña de azúcar del ganado vacuno la innovación del destil para poder vestir a los indígenas al punto de que los trajes típicos de los pueblos originarios de América tú los ves son similares a los de aquí son similares son prácticamente lo mismo porque los españoles tuvieron siempre ese rol evangelizador porque España no podemos entenderla sino como ese brazo militar del catolicismo que de hecho por eso fuimos a derramar sangre en el Mediterráneo en la batalla de Lepanto para frenar al turco y proteger el resto de la cristiandad y se le cedió y esto una gente ¿qué se celebra el 2 de febrero? ¿quién lo sabe en el chat? ¿a qué nos dicen? la toma de Granada ¿no? la toma de Granada en 1492 12 de octubre de ese mismo año ¿qué se celebra? descubrimiento el descubrimiento de América o sea estamos hablando del mismo año la expansión la expansión lógica de los reinos de la península de lo que sería España porque ya venía siendo en el sentimiento ya venía siendo desde hacía siglos desde la propia identidad en la época de Roma ya plenamente culturalmente marcada desde la época de Roma de su integración en el imperio la expansión lógica era el norte de África o sea políticamente le hubiese interesado más a Castilla a Aragón a Navarra expandirse por el norte de África tened en cuenta lo que sería y más en aquella época tener la puerta la llave de la puerta al Mediterráneo ¿entendéis eso? y si hubiese ¿qué hubiese pasado si los castellanos los aragoneses se hubiesen expandido por el norte de África hasta Egipto por ponernos un ejemplo? ¿qué hubiese pasado? no se descubren unas tierras y se plantea la opción no hay medios para todo ¿qué hacemos? ¿qué es lo que se debe hacer? evangelizar la expansión política o hemos encontrado gente que no conocen a Dios no que lo llaman de otra manera sino que no lo conocen ¿qué es lo que lo que se debe hacer? entonces ¿qué pasa? se destinan los recursos allá en hombres estamos hablando no soldados estamos hablando de ingenieros de sacerdotes de todo lo que se necesitaba para evangelizar para dar a conocer lo que era Europa allá y lo que era aquello de conocer a Europa o sea en lugar de ser egoístas se pensó en algo más allá de hecho América fue deficitaria durante el principio para España para la corona de Castilla fue más que deficitaria por supuesto y has dicho bien para Castilla sobre todo lo que habló Castilla exacto lo que pasa es que hay algo que la gente no entiende a ver los ingleses no descienden del imperio romano alguien dirá no pero estuvieron ahí el muro de Adriano bla 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 no los ingleses descienden de pueblos germanos como son los anglos y los sajones también tuvieron influencia de los vikingos etcétera el modo de colonizar que aplica Inglaterra es el que habían conocido el que heredan España por su parte es heredera del imperio romano y que hacía el imperio romano romanizar llevó la fe católica cuando ya fue la religión del imperio llevó el latín llevó sus calzadas llevó sus acueductos y España como buena heredera del imperio romano lo que hacía era hispanizar y poner en conjunto sincretizar también y se ve en nuestro idioma que tenemos muchos aportes del idioma de los caribes traíamos los cultivos de allí cosa que los ingleses no hacían porque los ingleses siempre han tenido esa condescendencia de entender por salvajes a los pueblos que encuentran exterminarlos y llevar colonos porque los ingleses lo que hacían era llevar hombres y mujeres para que se reproduzcan España no España se mezclaba entonces España siempre ha sido sincretizar lo que encontraba evangelizar llevar la cultura algo muy similar a lo de los romanos cosa que no se puede hablar de lo mismo los ingleses y basta con ver Australia prácticamente los aborígenes australianos no existen los aborígenes de estas manos acabaron con todos no queda ninguno de hecho Australia es el paradigma de qué valor le daban a las tierras en las que se asentaban básicamente aquello era una prisión sí era una colonia prisenciaria exactamente llevaban allí a los reos fijaos como los tenían que se tendrían casos allí de canibalismo te las ves y te las deseas para encontrar mestizos de origen australiano con europeo no hay porque los ingleses siempre pues hacían eso llevar como castigo tú has dicho el de este Australia que es cierto pero también América etcétera ellos ya digo llevaban a sus mujeres porque no concebían lo de mezclarse con salvajes tamaña cosa cuando para ellos eran inferiores como vas a mezclarte se hacían los tratados que luego no se respetaban se les iban empujando cada vez más hacia el oeste hasta que ya no tuvieron los indígenas más terreno porque ya estaba el mar y lo que hicieron fue emular lo que tenían en Inglaterra se limitaban a eso pues a llevar su cultura y no hubo ese proceso de fusión que sí que hubo en la parte española la prueba la tienes en el número de indígenas que hay en el norte de América en el norte del río grande y en el número que hay abajo hoy hay gente que te llega a defender eso como claro por eso arriba funcionan mejor pero te lo soltan tan tranquilos eso son tonterías y el coste en vidas lo omiten y eso son eso son barbaridades que dice la gente y yo creo que lo hacen porque parten de una carencia de empatía si tú te vas al coste en vidas humanas es terrible en Australia si no recuerdo mal lo que había era dos millones de habitantes quedaron esquilmados prácticamente desaparecieron aparte del asesinato sistemático muchas veces por la horca de los tasmanos y también por revanchismos de que si robaban ganado directamente lo que hacían era destruir la aldea más cercana a todos luego los metieron en campos de concentración y los tenían en condiciones inhumanas de hecho no los alimentaban los dejaban un rato que fueran a la selva a ver si cazaban algo y si no pues y cuando aquello ya estaba óptimo para poder llevar colonos blancos los trasladaban a otro campo de concentración y los fueron matando a todos hasta que solo quedó una mujer llamada Trudami que falleció también entonces esas barbaridades o ya no hablemos de lo que encontraron primero o sea los aztecas esas barbaridades de tener incluso cuando ya no tenían pueblos que someter inventar algo como son las guerras florales de simular batallas para seguir teniendo prisioneros que sacrificar pues evidentemente las comparaciones son odiosas pero es lo que dices tú que es que cuando los propios pueblos hispanos hemos interiorizado ese sentimiento de inferioridad pues somos los primeros en continuar difundiendo esos bulos que tanto mal hacen a nuestra historia y a nuestra tradición y el enemigo está en casa cuando no sabes si lo único que te llega es la propaganda hay cierta tendencia también en el mundo hispano a la autoflagelación desde siempre quizás sea por esa visión católica de quizás me estoy equivocando quizás demasiada introspección sin llegar a sin buscar un punto positivo sin decir me he equivocado tengo que rectificar y avanzar se centra más en el hecho de voy a autofustigarme cuando ya estoy desangrado entonces culpo a otro ese es el camino fácil cuando ya estás desesperado de tanto autoflagelarte buscas a quien culpar de que te has autoflagelado en lugar de solucionar tu problema quizás sea también eso sí seguramente sí pero bueno de todas formas voy a decir igual tengo una enormidad si me estoy equivocando creo que fue en luces de bohemia no sé si era en luces de bohemia lo que tenemos ahora de pretender que es más intelectual emplear anglicismos tampoco es algo novedoso porque es que tú lees literatura del siglo XIX y principios del XX y pasaba lo mismo con el francés boutique boutique rue o sea lo de importar palabras de fuera porque parece que eso te da más prestigio y vestir al modo de a la manera de eso es algo también que viene de muy atrás y yo creo que coincide totalmente con ese sentimiento de decadencia que comentábamos antes de la pérdida en 1898 de Cuba Filipinas y Puerto Rico y Juan y Juan bueno Juan la malvendimos a los alemanes si no recuerdo mal porque no teníamos ya posibilidad creo que sí es que nos hicieron girones la armada me acuerdo de lo de la Habana como de forma temeraria valiente pero temeraria iban sacando las embarcaciones y poniéndolas a tiro de la marina americana que tenía más alcance ya nuestra presencia en Ultramar era testimonial porque es que directamente no teníamos capacidad ya veníamos muy tocados contra Falgar y es que yo que esa salida se da no por una mala decisión del almirantazgo sino de los mandos políticos como suele ser así mira de eso han pecado también los ingleses porque por ejemplo y los franceses en el desastre de Gallipoli fue la cabezonería de Churchill a decir los turcos son inferiores porque la arrogancia maldita de los ingleses los turcos que van a ser esos son son desarrapados que van tirando con arcos y flechas y apedradas todavía claro eso es nada y los militares lo que no sabían es que estaban bien asesorados y armados por los alemanes exacto y los mandos que estaban en la zona le dijeron eso no se puede hacer y Churchill decía eso lo vais a hacer porque necesito buenas noticias y esto iba a acabar ya y ya sabemos cómo acabó y una oportunidad que había muy buena de devolver a los turcos al otro lado del estrecho y retomar Constantinopla que es algo que suena muy a pero que se podía haber hecho en la primera guerra mundial fue una oportunidad desaprovechada por la cabezonería y por malas decisiones políticas esas decisiones políticas malas yo creo que la historia está jalonada de ellas el propio Trafalgar es una decisión política sí bueno y encima los franceses de forma cobarde y rastrera se escondieron detrás de las embarcaciones españolas cuando los españoles no queríamos enfrentarnos en esas condiciones y los franceses sí porque los franceses con todo el respeto si hago un francés viéndonos no tienen ni puñetera idea de mar cosa que los españoles y los ingleses tenemos bastante más conocimiento sin ser sin pecar de superior con los franceses habría que decir en su favor también que es que la revolución acabó con la nobleza francesa y la nobleza francesa en gran parte se dedicaba a comandar la armada con lo cual es que no tenían mandos experimentados o sea tenemos ahí a Villeneuve que era el que dirigía a los franceses que hay gente que llega incluso a afirmar que no tenía capacidad ni para dirigir un solo navío y ahí se encuentra el tío presionado por Napoleón que Napoleón no entendía la guerra del mar de haberla entendido si hubiese hecho otro tipo de cosas si llega a ser menos soberbio y todavía no había llegado a su punto culme que fue Osterlich fue el mismo año pero fue más tarde se hubiese dejado llevar por quien más sabía sobre la guerra del mar en Francia ese Villeneuve no quería salir ni siquiera él quería salir impresionado porque iba a ser sustituido decide salir al mar aquellos circos izológicos de humanos que fueron muy populares en centro Europa que son uno de los actos más ruines y que más tenemos que avergonzarnos de historia de la humanidad y eso jamás lo hizo España nunca de hecho aquí los descendientes de Montezuma vinieron aquí a la España peninsular y de hecho un descendiente del mismo fue el fundador de la Guardia Civil y tenemos todavía gente que conserva en su apellido de Moctezuma yo conozco una chica que lo lleva es que no es que me lo hayan dicho es que la conozco creo que entre esa economía de la que hablábamos antes entre ese nacionalismo que además es una cosa jacobina es una cosa moderna eso del Estado-Nación que sería impensable en España porque los españoles somos más diversos somos de otra manera y el odio a tu propio país está ese patriotismo que es sano ese conocer tu historia tu tradición y lamentablemente aquí en España eso no se entiende todo lo que suena a España desagrada a la gente y para demostrar lo modernos que son algunos lo que hacen es atacar sistemáticamente a su propio país y es algo que es absurdo porque en un país un país que le va bien un país que funciona es más fácil que tú puedas promocionar y en un país que está mal un país que está destrozado es más probable que a ti te vaya mal ¿dónde es más fácil promocionar? ¿en Suiza o en Venezuela? pues evidentemente es más fácil promocionar en Suiza o sea que son pedradas contra tu propio tejado cosa distinta es crear un Estado súper fuerte rollo la Unión Soviética que ahí te va a ir mal pero es que el país y el Estado no es lo mismo y hay gente que se empeña a mezclar cosas y son cuestiones diferentes de hecho hay una frase no sé si la compartirás de Villanueva muy buena que dice que ser patriotas proteger a tu país de los políticos y yo creo que el enemigo lo tenemos no, te lo digo como lo pienso yo creo que el enemigo lo tenemos dentro porque yo cuando no de los políticos sino protegerlos sin más cuando yo hice cuando estábamos en cuarentena que estaba la gente muy baja de ánimos yo hice un vídeo para dar ánimos a la población y Quinto nos hizo un vídeo desde desde el camión desde Picachente me acuerdo todavía donde estaba porque los transportistas nos salvasteis el pescuezo que por cierto hablando de la memoria de los españoles que poco le ha durado la memoria a los españoles que ahora aplauden los peajes y la subida al diésel cuando los días antes los estaban aplaudiendo y yo le el mensaje que nos mandó Visi con el tuyo pero Visi lo lleva enfilado porque dijo que no le caían bien los camioneros que los puteaba lo lleva enfilado tío entonces es que me conozco ya el percal sobre todo con el tema de los camioneros o sea yo auguré que eso iba a durar dos meses y me equivoqué duró un mes y medio esos aplausos esos gracias y tal eso duró un mes y medio los aplausos mucho menos duraron dos semanas yo me acuerdo estaba pasando por un pueblo la única vez que yo he sido testigo de un aplauso está allí en creo que era la provincia de Zaragoza y pasábamos justo a las 8 de la tarde por allí y me veo todos los balcones y la gente fuera del bar aplaudiendo y es como gracias pero a ver lo que dura a ver lo que dura y para qué no la gente la gente pasó de gracias a los transportistas tenemos alimentos y suministros sanitarios a qué cabrón el camionero este de los cojones que no le puedo adelantar y llega un poco tarde por su culpa sí sí eso fíjate cuando se nos dio rienda suelta el verano pasado eso ya se veía o sea la mínima que tú y es que hay gente que no lo entiende hay gente que no lo entiende hay gente que solamente ve lo que tiene delante y solamente ve que hay un camión que se puede adelantar a otro tened en cuenta que muchas veces la diferencia de velocidad de un camión a otro es de apenas unos 500-600 metros la hora la diferencia de velocidad entonces cuesta arriba no os podéis imaginar el bajón por muy potente que sea tu camión no os podéis imaginar cuando vais con 20.000 kilos de patatas de productos de limpieza de cervezas eso lastra lastra muchísimo y a lo mejor te quedas una subida fuerte te puedes llegar a quedar a 45 por hora o sea el primero que no quiere ir lento es el chofer pero si es que encima además va alguien delante va la pobre más lento todavía ¿qué haces? te quedas detrás si tardo mucho rato en adelantar no es porque yo quiera estorbar o sea yo quiero quitarme de ahí primero no estorbar a nadie y segundo por seguridad porque a la mínima que revienta la rueda de un camión y está en paralelo a otro se matan los dos tíos nosotros no llevamos airbags ni nada de eso muchas veces ¿sabíais por ejemplo que la mantequilla arde? ¿lo sabíais? una de las catástrofes que ha habido en Europa cuando se quemó el túnel este de los Alpes fue precisamente por un cargamento de mantequilla que salía ardiendo y murieron no sé si eran treinta y tantas personas pero la gente la única mentalidad que tienen es yo y mi circunstancia yo mi vehículo yo mi carretera aparta me estorbas sí mucho aplauso pero luego cuando te afecta es que hijo puta el camionero hay un detalle que a mí me jode mucho y es cuando tú llevas toda la noche currando te aparcas en pleno verano llevamos incluso aparatos de aire para digamos combatir un poco el calor cuando el vehículo parado pero es insuficiente y estás agotado te acuestas a las diez de la mañana nueve de la mañana nueve horas durmiendo aguantazos porque es que no puedes dormir por el calor y que se te planten los domingueros al lado que yo ojalá pudiese tener yo una caravana y poder irme con los niños el fin de semana por ahí pero cuando se te ponen al lado del camión a dar voces y jiji jaja y no sé qué y no sé cuántas y es como tío no ves que están las cortinas echadas hay un tío dentro durmiendo cállate ciliar el trabajo de transportista con un proyecto familiar es muy complicado porque pasas mucho tiempo fuera los problemas derivados por ejemplo el padre de un amigo mío falleció porque le dio un micro infarto perdió el control del camión y descarriló o sea no fue por el infarto fue por el hecho de descarrilar el camión que quedó sinistro total eso fíjate que a los vigilantes de seguridad también nos pasó pues yo recuerdo que a mí me tocó trabajar en un tanatorio o sea te imagínate en plena cuarentena estar en un tanatorio yo veía la gente que venía compungida muchos no pudieron ni despedirse de sus seres queridos ahí fue a partir del día de mayo que sí que abrieron un poco la mano pero con un aforo de 10 personas vete tú a decirle al hijo de una persona que encima no podían abrir el ataúd para verle la cara ya te imaginas todo aquello sellado vete tú y dile oye es que ya hay personas en la sala no puedes entrar a ver a tu padre tenía que hacerlo yo luego vuelves a lo de siempre por ejemplo en tu tierra Murcia recuerdo que a un portero de discoteca se le fue la mano y acabó con la vida de una persona y veía a los titulares y decían vigilante de seguridad no no era un vigilante de seguridad era un portero de discoteca pero ya le echan la culpa a los vigilantes luego intervenciones en las que han participado compañeros míos que yo les pongo o sea gente que ha trabajado conmigo bien hechas luego han puesto a esas personas a disposición de la policía nacional ha trascendido a la prensa y la prensa le ha dado el mérito a la policía nacional o sea para lo bueno el vigilante no está y se lo atribuyes a la policía y para lo malo cosa de personas de otros gremios le echas la culpa a los vigilantes hay una cita de la película Lobo para el que no la haya visto es adaptación de los hechos de aquel infiltrado en la ETA a mediados de los 70 y hay una frase que dice esto es así unos acabamos jodidos y otros se ponen la medalla irónicamente el que el que acaba jodido uno de los que acaba jodido porque acaba ahogado en una bañera es el que dice esa cita y su superior que al final le acabó perdiendo la fe en la operación se acabó poniendo la medalla cuando acabó la operación eso lamentablemente es algo que está muy extendido sobre todo en este país a ver yo recuerdo que en la época de Corcuera el ministro Corcuera con Felipe González yo recuerdo no porque yo de aquella todavía no no me interesaba estas cosas pero me he informado después con Corcuera se le quita a los vigilantes la figura de autoridad con lo cual empezó a ser gratis darle una o barato vamos a decir barato muchas veces gratis atizarlo a un vigilante suele ser gratis porque tú dices si le denuncio tengo que ir a título personal porque la empresa no va a ser quien ponga la tal y ya es un día mío que pierdo para ir a juicio con este señor a ver si lo gano que me voy a llevar 150 euros o como muchos mejor dos casos entonces la gente no lo hace de final pues te pegan pues te pegaron y ya pues pasó de ser un atentado contra la autoridad a ser como si tú te das de guantazos con un tío en la calle y recuerdo la prensa diciendo que había 180.000 creo que era pistoleros sueltos como que pistoleros entonces ese trato esa esa concepción que tiene la sociedad de los transportistas yo empatizo mucho con ello porque yo creo que los vigilantes hemos sido igual de maltratados y sobre todo porque a mí me ha tocado más de una vez estar con compañeros tuyos de esto que me estar yo destinado a una fábrica de eso de que no haya pues horas sin hablar con nadie y viene un camionero oye ¿te importa si aparco aquí? si, si aparca oye no sé qué tal cual te pones a hablar lógico y échase ahí el rato o hasta que venga el carretillero lo que sea a poder cargarle porque igual ese día no han abierto pues tiene que venir el carretillero que quedas con él en que le avisas y siento que que hay trabajos de primera y de segunda y que en España somos muy clasistas y que no valoramos el trabajo que hace la gente y que somos muy prejuiciosos y luego con la pandemia ahí se vio claro lo importante que son los transportistas por lo que decimos que luego hay sobre todo aquel que digamos no tiene no tiene no hace nada especial pero sí me explico cosas que podría hacer cualquiera cualquiera puede sacarse el carnet del camión y conducirlo cualquiera puede estudiarse la temática presentarse los dos exámenes y sacarse la placa para ser vigilante cualquiera puede no es algo especial pero tienes una capacitación tienes una experiencia tienes unos unos estudios que no son carreras universitarias pero tienes que hacerlos hay una preparación no solamente física en el caso en el caso vuestro sino también teórica y psicológica un camionero también tiene que estar psicológicamente bien miedo me daría tener que someter al gremio actualmente a un análisis psicológico miedo me daría las depresiones que hay ahí gestándose o que llevan años ocultas sería tremendo pero la gente tiene tendencia a eso de este tío que es como yo que no tiene nada de especial este tío me va a decir a mí oye no pases de la barrera o no puedes aparcar aquí o quien se cree este porque su vehículo es un poco más grande yo creo que aquella frase de que tiempos fáciles crean hombres débiles que traen los tiempos duros y esos tiempos duros crean los hombres fuertes que traerán los buenos tiempos es real y yo creo que a lo mejor va a haber un punto de inflexión cuando toquemos suelo que lo vamos a tocar todavía estamos en caída pero va a llegar un momento en el que ya va a ser el batacazo y que ahí la gente pum para arriba de hecho yo creo que ya se está empezando a revertir la situación ahora que hay tantas personas que están espabilando porque están cobrando el ERTE y ya ven las orejas al lobo de a ver qué pasa cuando se acaba personas que tienen un negocio toda la vida que no han tenido que echar el toldo definitivamente y que sobrevivieron a la crisis de Zapatero entonces a gente ya le está viendo las orejas al lobo yo creo que la transformación que la primera transformación va por dentro luego ya se cambia lo de fuera mira lo que te dice el ACME ahora lo ponemos yo creo que ese cambio ya empieza a llegar y el ACME dice interesadas contacten por DM aviso que tienen que pasar el test familiar primero no creemos locas en la familia gracias al DM al DM de ella que es la que hace los test vale hombre una prima se tiene que preocupar por su primo esto yo lo veo algo muy bonito que diga mira primero pasas por vicaría que voy a ver si eres válida un certificado médico certificado de fertilidad religión orientación sexual orígenes me lo tienes que dar todo el DNI fotocopia en blanco y negro por delante y por detrás así normal quinto con tanto filtro hombre a ver si cuela algo si cuela alguna pues oye será una joya uno tiene que caerse y decir yo quiero lo mejor yo quiero lo mejor no estamos hablando de no de estas formas de no pero que aquí dentro esté lo mejor por lo menos si es que también va de la mano con lo que hablábamos antes de que cuando ya pasa a ser todo algo de consumo y se mercantilizar a las personas ya lo que vale es la fachada y al final esto siempre es en detrimento yo creo que no voy mira yo creo que no es tenemos una sociedad así por la televisión ni tampoco tenemos esta televisión por la sociedad yo creo que son cosas que se retroalimentan los programas de televisión están ahí por oferta y demanda y a la vez agravan ese problema y yo creo que mujeres hombres y viceversa en ese aspecto hizo daño pero porque era lo que la propia sociedad demandaba no en sí es yo lo que eso viene hace mucho más más atrás vamos a ver también es algo lógico el hecho de que tú veas un cuerpo de X manera que lo primero que te llama la atención joder yo no sé quién es esta persona y lo único que estoy percibiendo de ella es su imagen entonces es normal que te sientas primero atraído por la imagen luego ya si te quedas ahí pues es cosa tuya pues oye prefiero estar con una persona que no tenga esas formas pero que después de por ejemplo echarle el kiki y estar echándote el cigarrito te dé un poco de conversación y que no sea lo típico de como aquello que parodeaban en dos hombres y medio de vale y después del polvo ¿qué? o sea ¿cómo te llamas? me llaman Xesi y es como pues vale gran conversación gracias yo no creo este discurso progre de cánones heteropatriarcales y cuerpos no normatí eso es una gilipollez evidentemente el físico es algo que todo el mundo lo ve pero coño las personas te acercas a ellas por eso pero te quedas o debería de ser así por lo que hay detrás mira el problema es que ahora las parejas se conforman primero por el miedo a la soledad que tiene la gente porque han conseguido destruirlas al punto de que carecen de amor propio muchas veces y no conciben el estar solos y segundo por la inmediatez y cuando estos dos factores confluyen la primera persona que te hace caso que es un poco que tal pues ya sirve y luego vienen los problemas porque ves que ya no hay un proyecto en común que no hay compatibilidad que no se comparten intereses y lo que hablábamos pues esto fuera otra y de viene el mal que hay ahora y es lo de que sí que entra por los ojos mejor una persona guapa pero también entra muy bien por los ojos una persona arreglada porque te transmite mucha información una persona que se cuida es una persona que se quiere y una persona que se quiere te va a poder creer de mejor manera y eso que lo digo lo estoy viendo yo de un tiempo a esta parte y me preocupa porque mucho del problema que hay de filosofías de no querer relacionarse con mujeres y también mucho del problema que hay del auge del feminismo que tanto mal está causando sobre todo porque se ha institucionalizado al final aplican leyes que deberían de ser apolíticas y están ideologizadas y encima con una perspectiva de género vienen de no haber hecho ese buen filtro al principio porque muchas feministas tú las oyes con frases hechas de todos los hombres son unos perros y unos potenciales no sé qué eso te pueden engañar me pueden engañar a mí te pueden engañar a ti pueden engañar a cualquiera pero si hubieses sabido hacer un filtro correcto de cara a elegir a las personas y no te hubieses quedado solo con lo aparente probablemente no te hubiese pasado y autocritica también no solamente es culpa siempre de la otra persona hay que ver o bien que ha fallado uno hay que tenerlo presente y mira esto de tal y como está la sociedad la gente se encuentra pareja a los treinta y tantos ya llega un punto que no se plantean ni el ser padres porque han pasado los cuarenta o tal la baja natalidad esto viene un poco a raíz de eso no solamente al hecho de que nos hayan vendido el vive para ti solo para ti y tú 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 y después tú y si queda algo para ti circunstancia viene también por ese lado esa infantilización de que no nos enseñaron a hacer autocrítica de niños vamos a ser lo hablaba con Thor mira ayer cuando el cabronazo me regaló una pipa lo hablaba con él que como decirlo vamos a ser la generación más blandita de la historia la más hedonista de la historia la más autocomplaciente la más conformista aquellos que tengan el valor y la osadía de tener hijos y los críen van a ser unas personas bestiales si lo hacen bien evidentemente pero van a ser personas bestiales porque se van a poder enfrentar a cualquier cosa van a dejarnos a nuestra generación a la altura del betún y ojalá que suceda porque nosotros ya tenemos muy poco arreglo ya como personas como sociedad tenemos más margen como personas ya más o menos nos hemos formado más o menos sabemos por dónde tiramos cada uno pero el futuro está en ellos y todo este toda esta falta de autocrítica esta falta de oye mira yo no hago ejercicio yo físicamente pues estoy hecho un guiñapo pero yo veo a alguien que hace ejercicio yo lo aplaudo yo veo a alguien que se ha currado su físico por ejemplo el caso de Olga que la tenemos en Twitter y le están tirando mierda todos los días o que se viste de X manera porque no sé qué porque no sé cuántas y yo le aplaudo se lo digo muchas veces en privado tía chapo por ti luego ella no puede a lo mejor o una persona como ella no puede sentir atracción por mí por el físico porque ella valorará más eso es que a mí eso me da igual me tiene que dar igual yo no puedo estar buscando en los demás lo que yo no tengo para mí o sea a los que más les afecta que otros los rechacen por el físico por ejemplo son precisamente los que ellos no se aguantan por su físico y pretenden que otros llenen ese vacío no se trata de crear una pareja de ay voy a estar con esta persona porque me llena mis vacíos no tienes que llenarlos tú pero no en plan egocéntrico sino en plan me quiero sé mis limitaciones sé mis aristas trabajo para pulirlas esas aristas trabajo para llenar mi vacío es yo una pareja no es un complemento ni es un turbo para que tú puedas avanzar no una pareja tiene que ser un plus tiene que ser yo estoy al 100% conmigo con una pareja soy el 150 no se limita no se limita solo al ámbito físico se critica a la persona que se cuida para no sentir culpa de que no te estás cuidando tú pero también fíjate tú al que le echa huevos a la vida y con todo en contra porque está ahora mismo en España todo en contra tiene una idea la lleva a cabo emprende promociona lo hace bien fíjate tú que rápido toda esta gente que no ha querido emularles en eso del esfuerzo considera que sí que les corresponde parte del botín y dicen oye que mi vecino tiene ese coche seguro que roba o seguro que mira que precio es de la droga eso es de la droga claro entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que tú me estás contando y es que se extrapolará todos los ámbitos y fíjate tú que cuando hay una chica que es así un poco resultona enseguida pues esta es una perra y empiezan los bulos porque la vi con no sé quién y a lo mejor es su primo o es su amigo y empieza a coger a hacerse una bola de nieve y al final bueno la enquina y en eso eso lo hacen las mujeres y lo hacen los hombres porque las mujeres las mujeres a veces son dadas a a criticar a otras mujeres porque las ven guapas y igual las consideran competencia por lo que sea pero los hombres también porque los hombres muchas veces empiezan a levantar falsos testimonios de yo estuve con fulana y es mentira la regla la regla del la regla del tres de American Pie un tío que te dice que ha estado con tres tías en realidad hasta con una y a lo mejor ninguna la regla del tres claro entonces es un poco también la fábula de la raposa y las uvas que como no pudo comérselas decía que estaban verdes no esa esa bueno esa yo leí la puse así y esa y es mentira pero bueno eso ya te digo de eso pecamos tanto peca al ser humano o sea que muchas veces hacemos las distinciones de hombre y mujer y muchas veces es inherente al ser humano hice Tito muchas gracias Tito me encanta cuando entra el tema de la educación yo creo que es que todo está vinculado a la educación y muchas de las cosas que les atribuimos aquí es cosas es falta de educación y falta de respeto yo por ejemplo con el tema del piropo yo ahora llegué a Kiebra y le digo que es guapísima y a Yoli ¿por qué? porque les tienes un aprecio y tal y es un comentario halagador que no tiene nada de malvado o que no tiene la finalidad de hacer que alguien se sienta mal no tiene intencionalidad ninguna simplemente de tal y en cambio luego hay comentarios que están fuera del lugar que se escuchan en la calle y entonces te vienen a decir estas ingenieras sociales que el piropo es machismo y que está en la base que culmina en que cuando un hombre mata a una mujer y que es todo parte del patriarcado y no sé qué no sé cuántos y digo vamos a ver vamos a diferenciar porque con una persona que tú conoces le digas que guapa estás hoy a una persona que tú no conoces de nada molestarla con comentarios inapropiados es una cuestión de respeto y educación hay gente que te compara te pone al mismo nivel el ejemplo te pone al mismo nivel el nena bonitas piernas a qué hora abren con el madre mía hija tu madre tiene que tener una estatua porque menuda obra de arte que trajo a este mundo te lo pone al mismo nivel que te puede gustar no te puede gustar a lo mejor tampoco el segundo pero ahí no te está no te está no hay una connotación negativa pero te lo ponen al mismo nivel o hija qué guapa estás hoy a mí cuando yo llego a un bar y llega la camarera sonriente me dice bueno tía guapo qué te pongo es que se te ilumina la cara te quitan las penas qué hay de malo que confunden cosas pero a lo mejor es que además me acuerdo de te acordarás tú también Quinto porque se viralizó bastante Cristina Almeida que ella tenía terror porque le hacían cosas y yo digo vamos a ver señora lo que a usted le pasa probablemente es que a la chica guapa le dicen que qué bonita está hoy y como a usted no le dicen nada te fastidia y entonces a prohibirlo si no es pa' mí la mato y pa' nadie como los maridos celosos si no es pa' mí pa' nadie exacto exacto luego también me recuerda hay una frase del filósofo americano Thomas Sowell que ese no es negro porque es de derechas y como es de derechas ya no es un buen negro ha matido Tom vale y dice decía dice porque sigue vivo el hombre está ya mayor pero todavía está muy lucido dice qué rápido pasa al ser humano decir esto no me gusta a decir esto hay que prohibirlo de todas formas considero que la labor que estás haciendo tú a título individual que hago yo también y sobre todo la finalidad con la que hicimos con H historia aparte de hablar de historia y pasar un buen rato de revertir el relato que se está construyendo cada día es más necesaria y yo creo que eso es muy útil y muy bueno y que aporta muchísimo a la sociedad totalmente y si acabamos tocando suelo que sea a la velocidad más amortiguada posible exacto lo que pasa que queramos que no y voy a seguir con el refrán en el español nadie es carmiente en cabeza ajena entonces nosotros tenemos ese no diría danismo porque no es con respecto a generación anterior igual chauvinismo bueno chauvinismo bueno sigue la palabra mira los venezolanos le decían a los cubanos no vale chamo venezolano es Cuba porque tenían esa arrogancia de pensar que los venezolanos eran más listos que los cubanos y después los españoles empezamos a decir a todos esos exiliados venezolanos que están viniendo aquí pero que dices tío España no es Venezuela o sea esa esa arrogancia en este caso con un régimen político una ideología se extrapola todo no solo a la política y cuando tú le dices a alguien poneme el camino vas a llevar va a pensar que no le va a ocurrir a él y se enfada contigo y se enfada contigo o sea no se te ocurra ir a decirle oye tío no pongas esto en Twitter porque y en lugar de decir oye me está aconsejando pongo este ejemplo porque es lo que más he palpado yo a mí me lo has dicho varias veces sí pero hay gente que me ha llegado a decir y y quién me lo va a reportar tú y es como pero si te estoy avisando hijo de mi vida que te lo pueden hacer no que lo vaya a hacer yo que te lo pueden hacer y se ofenden y te bloquean y es como pues nada vete con tu puta madre ¿sabes? no de hecho es que además fíjate que que fino estuviste porque yo a veces fíjate que yo no suelo decir palabrotas ni suelo decir tal pero alguna vez me has dicho esto si le das la vuelta te lo pueden reportar por no sé qué yo lo he quitado fíjate tú que al poco tiempo vino un progresista y le empezó a llamar mono a Natil porque porque como Thomas Sowell es negro pero como es de derechas ya no es negro y como yo soy de izquierda si soy el bueno y el otro es de derechas si lo puedo deshumanizar tengo patente de corso para decir cualquier racistada porque total es un facha y ya le puedo decir lo que me dé la gana y le dice a Natil un gorila con cascos fíjate que comentario más vomitivo porque ellos hacen el hombre de paja de que el racismo está en la derecha pero a la que rascas un poco ves lo que le dicen a Natil o bueno ya figuras más mediáticas como Bertrandongo o Ignacio Garriga y no se cortan ni tres los progres de cara a llamarles cualquier barbaridad y resulta que intervengo y yo digo claro yo tengo una cuenta relativamente una cuenta mediana tengo una cuenta creo que tenía 12.000 o 13.000 y yo le retuiteo al tío y digo mirad lo que le está diciendo a Natil qué comentarios racistas y Twitter a quien le mete el estacazo es a mí y me metieron en el baneo en la cuenta entonces claro son cosas que ocurren y que no está de más yo también al final sé más el diablo por viejo que por diablo de llevar tres años en la plataforma de YouTube ya sé más o menos cómo andar tanteando y con Twitter también pasa tienes que andar con un cuidado de la leche para poder decir las cosas buscándole la vuelta a ver cómo puedo meter este mensaje pero bueno tú en Twitter la verdad que te manejas muy bien y eso es bueno la verdad que ahora sí estoy enfilado sí a ver estoy enfilado primero por la ideología por la ideología yo estorbo o sea a mí jamás me reportaron en la primera cuenta que tuve a mí jamás me reportaron un tuit desagradable sobre política a mí iban a tirarme la cuenta usando tweets de coña descontextualizados por ejemplo frases de Homer Simpson me las reportaban qué daño hay ahí es ya ni siquiera es el contenido lo que lo que lo que se censura es a la persona sí es decir tú ni siquiera para bromas te quedaremos aquí pero luego a Isaac Parejo el otro día compartió un titular una imagen él no escribió nada y era de que un joven del país mal vecino de la religión del amor no cuatro cuatro jóvenes usaron armas blancas para en mitad de un atraco cortarle la cara a la víctima y él compartió y él compartió el titular bueno pues instagram decidió que como ya lo tenían cruzado entonces es lo que tú dices esto es un poco como con la vdgen la violencia esa que la han puesto era una etiqueta que no importa la violencia sino la etiqueta sino los genitales de la víctima y del victimario y con esto a nivel ideológico estamos viendo el mismo tipo de discriminación si lo dice un progre bueno es que a nivel moral son defienden lo correcto con lo cual hacemos la vista gorda pero si lo dice un malvado fachaneo liberal como son los malos aunque sea humor aunque sea sarcasmo aunque simplemente sea tal es lo que es el el síndrome de Somoza que decía Roosevelt de Somoza Somoza era un criminal era un dictador era un criminal tal decía Roosevelt de Somoza es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta que eran aliados pero el programa de hoy lo vamos a dejar ya por aquí ¿quieres decir algo? que el que no esté suscrito a este canal que se suscriba que active la campanita donaciones esas cosas para que se pueda mantener todo el contenido para este hombre ¿vale? y ha sido un placer como siempre ya sabes que siempre un placer charlar contigo y ahora vamos a continuar te voy a pedir perdón porque igual monopoliza veces de más lo que pasa como estoy acostumbrado a hablar contigo pues igual me tengo muy arriba no callo no, no por favor así descanso yo que yo tengo que hablar muchas horas y fíjate como voy a acabar yo con noticiero y con reflexión cuando acabe el mío o sea que y dos crónicas negras dos madre mía pues nada muchas gracias también por supuesto a todos los que habéis estado aquí viéndonos también a los que habéis contribuido con comentarios patrocinados gracias también a mis moderadores en especial a SIDECAR que le he visto y muy activo pero también a otros demás a Felipe VI a Calle Olienda y a los demás que habéis estado por aquí ayudando a moderar chao 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 chao